Muy buenas a todos chavales, que tal, como estáis? Y bienvenidos de nuevo al canal chicos Y bienvenidos a un nuevo video Y esta vez es otro torneo, vale Voy a organizar otro torneo Torneo de 1 vs 1 A armas, vale, a fusil de asaltas, a subfusil Y creo que a pistolita y nada más Y bueno, de fondo tenéis las reglas, vale Para que vayáis viendo, pero son las mismas que hice el otro torneo, vale Pero como sé que hay nuevos suscriptores Pues es para que os informéis más Vale, eh Para particip... Para participar Lo que tenéis que hacer es dejarme vuestro video en el comentario Y automáticamente agregarme a la cuenta de Aserils Lobe Que tenéis en la descripción, vale ¿Cuándo es el torneo? El torneo es a las 4 Horario peninsular España El jueves, vale Y deciros que os apuntéis Y en esa hora estaréis, vale Porque me toca mucho la polla que os apuntéis Y no estéis y tenga que buscar un suplente A partir de Twitter o cosas de estas, vale Solo tenéis que hacer eso Habrá 32 plazas Y a partir de las semifinales se graba, vale No tiene más Si queréis más información Pues mirad el torneo que hice Torneo 1 vs 1 arma El anterior que hice en enero Y no tiene más, vale No es más Es un torneo para divertirnos Y ya está Así que nada chavales Nos vemos en el siguiente vídeo Y un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!